Y llega un chico de McDonald's, de lo más de grosero, porque yo siento que hay demasiadas formas de decir las cosas Y el tipo como que se tienen que ir, no pueden comer aquí, que la política, que la política de dónde, perdón, che ¡Hola! Les doy la bienvenida a este maravilloso vlog, mientras me arreglo y me maquillo Como ya saben, y si no saben, te lo voy a recordar, estoy en Bogotá, estoy de vacaciones, estoy de paseo, grabando contenido para todos ustedes He grabado todos estos días, así que pueden ver los vlogs anteriores Pero ayer sucedió algo que revolucionó mis redes sociales por todos lados, y es que... La cosa es la siguiente, yo les explicaba en el vlog anterior de que ya no tenía ni idea que eso iba a pasar Obviamente me siento súper feliz, mucha gente piensa, que me da demasiada risa, que no sabe esto Que me voy a casar, o sea, esto no es un anillo de compromiso, es un anillo de promesa Pero bueno, me da demasiada risa porque en realidad todo el mundo está como demasiado revolucionado Por favor, en este video, si hay personas que se han make-up, que me estén viendo, por favor no se alteren por la manera que me estoy aplicando los productos Porque no me traje todo y no soy experta Entonces bueno, hacemos lo que podemos mientras estoy en el traralacha hablar con todos ustedes Lo otro que está sucediendo hoy es que, ya saben que me estoy quedando, y si no saben, está en el vlog En el Hotel Ibis, que me encantó, un número uno, por su maravillosa ubicación Queda literalmente en el centro de Bogotá y hay demasiadas cosas cerca Está Monserrate, está que sí, la catedral principal, donde todo el mundo se toma esa fotito con las palomas Nos queda demasiadas cosas cerca Pero, ya hoy decidimos cambiarnos de hotel Vamos a otra zona de Bogotá, que se llama la zona T En esta zona, pues, hay como bastantes hotéis, tiendas, restaurantes Entonces, la experiencia básicamente de este vlog, lo que van a ver en este vlog, va a ser ese lado de la ciudad También vamos a vivir la experiencia de un restaurante que es súper conocido aquí en Colombia Que se llama Andrés Carne del Res Yo ya he grabado, de hecho, aquí en el canal, lo pueden ver, el que fuimos en Cartagena Estuvo súper bonito, súper divertido Aparte, mis amigos inventaron de que era mi expedida soltera Y eso fue hace como dos años atrás Ni tan mala Y fue súper graciosa la experiencia Ahora vamos a ver cómo nos tratan Cómo es el show de hoy Cómo está la comida Y, por supuesto, lo quiero traer conmigo Para que ustedes vean absolutamente todo esto Bueno, no les mostré, pero me coloqué este blush en barra de Atenea, publicidad no paga Pero es que, en verdad, son súper buenos los productos y son súper económicos Me encanta porque siento que ha un acabado más natural en la piel Y luego sello con un polvito translúcido y ya, eso es todo Yo, en verdad, no me maquillo muchísimo Pero siempre siento que es súper importante Ah, bueno, y ya me había hecho la piel Antes me había colocado el protector solar Y mis cremas Porque eso sí, me parece súper importante Lo que les quería contar es que Hoy también nos inventamos algo Porque ahorita que recuerdo Mi novio cuando hizo la reservación de Andrés Carne del Res Colocó aniversario Nosotros no estamos en aniversario Pero entonces, eso me da curiosidad De saber si solamente por el hecho de que te pregunten Qué ocasión, o sea, especial estás celebrando Si nomás vas por turista O porque tienes algún tipo de celebración especial Como la que les acabo de decir Hacen un show especial Entonces, yo quiero saber qué va a pasar Porque sí, las veces que he visitado Andrés Carne del Res Siempre he llegado sin reservación Y siempre llevo y me invento algo Entonces, ahora, ¿qué lo hicimos? Hasta la vez de esa reserva Vamos a ver qué pasa ¿Vamos a pasar entre la multitud? ¿De una marcha? Bueno, para ponerlos en contexto Había una manifestación Y el taxista nos buscaba del otro lado de la calle Porque todo estaba trancado Y literalmente con todo y equipaje Tuvimos que pasar para allá Bienvenidos al Airbnb Esta fue la mejor decisión que tomamos, señores Por 40 dólares de la noche Y tiene todo, más todo Miren, esta cocina Tienen todos los utensilios Para cocinar Para pasarla chévere Tienen una salita Miren la cama Ay, no, está hermoso De verdad La vista Estamos en plena zona T A una cuadra Que da el centro comercial andino A dos cuadras Que dan todos los restaurantes Donde es carne de res Nos encantó Compramos algunas cositas Para cocinar en casa En nuestra nueva casa Por supuesto No puede faltar la harina pan Para hacer nuestras arepitas Ya estamos en la zona T Pero como cosa rara Está lloviendo Y entramos a una tienda Que a mí me encanta En Colombia A comprar una sombrilla Que es súper barata Y me encontré esto Esta tienda me encanta Porque miren Venden de todo Y demasiado económico Literalmente Estamos a dos cuadras Del Airbnb Y miren esto O sea Todos los restaurantes Cerca Está el centro comercial andino Que también tiene Demasiadas tiendas Creo que fue una increíble Opción quedarnos aquí Es como ver Otro lado de la ciudad Lo único que sí nos dijeron Que el aeropuerto Está bastante retirado En realidad No está tan retirado Mejor dicho Está cerca Pero el tráfico En Bogotá Es terrible Hoy nos agarró Una marcha Para no ser tan explícita Y fue una locura O sea El tráfico En esta ciudad Es una locura Llevamos rumbo Andrés Carneres Y nos llovió Pero tenemos sombrilla Que nos dieron En el Airbnb Lo máximo Nos prestaban sombrilla Aquí pueden ver La carta de Andrés Carneres Bastante colorida Y su especialidad De comida típica Colombiana Y las carnes Los precios varían Entre los 10 20 30 Hasta 40 dólares Si nos pareció Un poquito costoso A comparación De los otros restaurantes Que visitamos En el blog anterior Sin embargo Pensábamos Tener una experiencia Y esto lo van a ver Un poquito después Que fue lo que pasó También Nos dieron Una entrada De frutas Estaban bien ricas Yo sí puedo comer frutas Pero les he dicho Que esta es mi fruta Favorita En Colombia Se llama Uchuba No la he visto En Venezuela Me han dicho Que se consigue Pero la verdad No la he visto Si alguien sabe Que me estoy yendo Por aquí Déjenme en algún comentario Pero es riquísima Es como acidita Nosotros pedimos Dos cortes de carne Porque repito Es la especialidad De la casa Y la cuenta Por estos dos cortes Fue alrededor De 80 a 90 dólares Bueno Ahí tienen ya La experiencia De Andrés Carne de Res Uno de los restaurantes Más conocidos De toda Colombia Resulta que el señor Andrés Se casó Expandió esta franquicia Y es reconocida Por la comida típica Colombiana Y sobre todo Por sus carnes Debo admitir Que la comida Estaba a uno Súper deliciosa Pero no me encantó La última vez Que estuvimos en Cartagena Hubo show Un gran cosa Nos sorprendieron Hoy nos dijeron Que había una banda Un poco más tarde Pero ya Estamos cansados No queremos esperar Y la verdad La verdad Creo Que el de Bogotá Y el de Cartagena Prefiero el de Cartagena No sé si fue la experiencia De hoy Porque es un día domingo Y de pronto jueves Bien realizado Se ponemos No los El frío aquí está Que ni se imagina Unos momentos después Buenos días Con un rico De selleno venezolano Arepita Huevos Estoy Diablito Como se veron cuento Ya es otro día Ya vamos de retorno A Venezuela Están en El Dorado Que es el aeropuerto Internacional De Bogotá Creo Que Me encanta Es uno de los aeropuertos Más bonitos Que he visto De Latinoamérica Tiene todo Más todo Tiene feria de comida Arquitectónicamente Es muy lindo Me agrada Me agrada Venir para acá Estoy vestida Muy venezuela Ella De los leones Del Caracas Diganme ustedes Quienes son aquí De los leones O si son de otro equipo O si les gusta el béisbol Si me ven desde otro país Esta aventura se acabó Se acabó con el corazón Chiquitico No he empezado a llorar Pero yo sé que En un ratito Voy a estar así Super triste Porque Los que ya saben Tengo una relación A distancia Y una de las razones Por la que venimos a Bogotá Además de grabarle Contenido para todos ustedes Fue estar con mi novio Y bueno Ya nos vamos Entonces bueno Estamos aquí Esperando para almorzar Y luego hacer el check-in De las maletas Porque no nos dejaron Venimos Llegamos muy temprano Y falta como una hora Para que abran Abran el counter Para hacer el check-in De maletas Y las tengo Ay Dios mío Bueno les quiero contar Lo que me pasó Mientras como Y es que Mi novio y yo Nos sentamos ahorita En McDonald's Porque en principio Vamos a comer allá De hecho mi novio Compró una bebida Y un par de pancitos Porque era lo que quería En ese momento Mientras nos decidimos Si compramos un combo O qué onda Lo cierto es que Decimos comer al lado Que es mucho más saludable X un pollito Y llega un Chico de McDonald's De lo más De grosero Porque yo siento Que hay demasiadas formas De decir las cosas Y el tipo como que Se tienen que ir No pueden comer aquí Que la política Que la política De dónde Perdón Que además Que en teoría Si estamos consumiendo Porque estaba ahí Los pan Y la bebida Entonces él dice Que no Que no está permitido Porque el establecimiento Dice que tiene que ser Un combo Aparte Él Me dice que es Influencer Que tiene que ver Una cosa con la otra Y el chamo Estaba limpiando las mesas Y yo decía Bueno pero Tú como influencer Que no sé exactamente En qué área Digamos que Si es en mi caso Viajero Pues es la primera vez Que yo conozco Que un establecimiento Tiene ese tipo De normativas De McDonald's Ustedes díganme En los comentarios Si me estoy equivocando O no El punto aquí O la moraleja aquí No es romper las reglas Porque las reglas Están hechas Para cumplirlas Es la manera En como comunica La situación Lo que me lleva a decirles En este vlog Que ya está terminando Que a pesar de Toda la gira Que hemos hecho Por Colombia Y han visto en el canal Y hemos estado En Cali Que amamos Cali Cartagena Norte Santander Medellín Definitivamente En Bogotá Ha sido El único lugar De toda Colombia Donde siento Que la atención No ha sido El máximo O sea no ha sido El 100% No sé No sé si es lo que Nos ha tocado A nosotros Todo es posible Pero definitivamente Eso es lo que ha pasado En Medellín Siento que más bien Tratan de no incomodarte Es como Vamos a hacer todo Para hacerte sentir bien Pero bueno Ustedes díganme En los comentarios Qué piensan Mientras termino aquí De almorzar Ya pasamos Todas las barreras De seguridad Yo siempre digo Que este aeropuerto Y el de Barajas Es uno Como de los más fuertes Así en cosas Cuando pasas Tienen que tener Mucho cuidado Recuerden que no pueden Llevar ningún objeto Cortante O nada que pase Los 100 mililitros Yo ahorita tenía Algo de mi skin care Que olvidé Tenía 120 Y me lo quitaron Así que Tienen que tener cuidado Otra cosa Y dato importante En los aeropuertos Es hacer el retiro Del tax free Porque recuerden Que si ustedes No son ciudadanos De ningún país Ustedes pueden legalmente Con su factura Pedir la devolución De todo el IVA Que ustedes Hacen en compras Normalmente Esto Es si ustedes No son ni residentes Del país Solamente si son turistas Tienen que venir temprano Todo esto Para tomar las precauciones Y ya Aplicada solamente Para artículos No para comidas Ni nada de esto Todo salió bien Ya vamos rumbo A la puerta Y a separarnos Con esta imagen Cierro mis videos Y esta maravillosa aventura En Colombia Espero les haya gustado muchísimo No olviden seguirme Compartirlo Y darle muchísimo amor Bienvenida nuevamente A Venezuela Hola